La primera pregunta es realmente qué va a ser la inteligencia artificial y qué es la inteligencia artificial. Mira, si yo coloco esta imagen en pantalla, queda claro que el cerebro es una herramienta fantástica donde distingue que hay una persona, hay una carretera y además distingue una noticia falsa. Es decir, sabemos que lo que está haciendo este señor es totalmente falso. Nosotros vamos a intentar generar sistemas que hagan lo mismo que nuestro cerebro, simulen el cerebro y sean capaces de decir esto es positivo, esto es negativo, esto es falso, las fake news, etc. Con este objetivo, que es ya muy antiguo, en el año 1956 en Estados Unidos hubo una reunión de los grandes científicos del tema que publicaban muy poco en revistas convencionales porque el tema era bastante novedoso. Estamos hablando de los mediados del siglo pasado, ¿no? Pero en esa reunión se dio la definición que a mí me parece más correcta a lo que es inteligencia artificial. A ver, esto es fundamental entender. La inteligencia artificial es una ciencia que trata de hacer máquinas, entonces es una combinación de ciencia, ingeniería, etc. Pero bueno, trata de hacer máquinas tales que hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. Esa es desde mi punto de vista la definición más correcta que hay de inteligencia artificial. Hay dos formas de acercarnos al estudio de la inteligencia artificial. Una es la simbólica, la que todos conocemos, la más utilizada, que es la del algoritmo. Es decir, una caja negra donde entran unos datos, pongamos por caso, en el caso de medicina entran unos síntomas y sale un diagnóstico que es el que daría el mejor equipo de médicos que conocemos sobre ese tema. Y la otra es el conexionismo, que es imitar al cerebro humano en cuanto a redes neuronales, etc., que es la más avanzada actualmente. Desde el año 2009 es la parte de la inteligencia artificial más desarrollada. Bueno, dicho esto, el padre de la inteligencia artificial, tal como lo entendemos actualmente, es obviamente Alan Turing. Dicho todo esto, pues me gustaría hacer un poco una pregunta. Normalmente cuando mi idea, y es una pena, era el haber ido a Bilbao y el haber estado con vosotros en la sala, pero al final, pues todo lo que está pasando, bueno, ha sido imposible. Entonces, decir que siempre me gusta empezar haciendo una pregunta y es, ¿puede una máquina ser inteligente? Esta pregunta que yo la hacía ya hace 20 años, cada vez que iba a un centro de secundaria, de FP, porque yo empecé siendo profesor de secundaria, ¿eh? Tengo que decir que se levantaban siempre cantidad de manos, incluso actualmente diciendo que no. Bueno, yo ahora voy a hacer una pregunta también, y es la siguiente. ¿Pueden volar las máquinas? Todo el mundo me va a decir que sí. Lo que pasa es que no vuelan las máquinas tal como vuela un pájaro, pero sí, teniendo en cuenta unas leyes de física concretas, las máquinas vuelan. Entonces, vamos a pensar que las máquinas pueden ser inteligentes, pero no con la inteligencia que tenemos nosotros, lo que entendemos nosotros en el cerebro, la que tienen las personas, sino con una inteligencia tipo máquina. Y es decir, lo que trataremos de hacer es que sea inteligente, o sea, hacer una simulación de cómo los resultados que obtenemos son los mismos que los que obtiene una persona inteligente. Luego, desde este punto de vista, la respuesta a esta pregunta está muy clara. Una máquina puede ser inteligente, pero con inteligencia tipo máquina. Lo mismo que una máquina puede volar, pero atendiendo a unas leyes físicas, y no vuela exactamente como los aviones. Bueno, aquí hay muchos argumentos a favor y en contra, pero ya actualmente todo el mundo entiende que una máquina puede ser inteligente con inteligencia tipo máquina, insisto, que será una imitación, o tratará de ser una imitación de lo que es la inteligencia natural. Dicho esto, pues vamos a ver una breve historia, pero antes vamos a dividir la inteligencia en dos tipos. La inteligencia artificial. Por favor, la inteligencia artificial débil es la que extrae información inteligente de los datos, como he dicho anteriormente. Es la que estamos acostumbrados a ver en todos los sitios, desde el teléfono móvil, Siri, búscame este teléfono, dame la ruta mejor, óptima para este trayecto, etcétera, al coche autónomo, que es una realidad que está ahí, salvo ciertas cosas muy puntuales de seguridad informática. Eso sería lo que es, digamos, la inteligencia artificial débil, la habitual, la que utilizamos nosotros. Se basa en tres temas que a mí me parece que son fundamentales. El primero de ellos es lo que llamamos conjuntos difusos y lógica difusa. Vamos a ver, esto no tiene nada que ver con algo rarísimo. Es simplemente la idea de procesar el lenguaje materno de las personas. Es decir, hablar con una máquina con nuestro lenguaje natural. Y esto se hace simulando ciertas partes de matemáticas y en particular el lenguaje, digamos, difuso de etiquetas en sentido de café muy bueno. Yo siempre pongo la misma frase, ¿no? Si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro. ¿Qué significa que el color del tomate sea rojo? Dependerá del contexto. ¿Qué significa que yo vaya a la huerta y coja un tomate muy rojo? Entonces, ¿será que está muy maduro? Bueno, pues todo esto que es el procesamiento del lenguaje natural, que se está utilizando muchísimo en Estados Unidos y en Inglaterra con el inglés y sobre todo ya en programas en el aula, es decir, en programas de que las personas hablan de forma natural con la máquina como hablaríamos entre nosotros. Bueno, pues esto es un pilar fundamental de la inteligencia artificial débil. Los otros dos pilares son, uno, cómo aprender las máquinas mediante redes neuronales, es decir, enseñarle a una máquina a que aprenda y nos dé soluciones, pero esas soluciones tienen que ser a tiempo real. Si yo estoy organizando una disposición, yo que sé, de alumnos, en un momento determinado, en un colegio de mil alumnos, eso no puedo dar la respuesta dentro de tres días. Tengo que hacerlo ahora para que los alumnos cada uno vayan a sus aulas. Bueno, pues estas tres cosas son las que constituyen la inteligencia computacional o lo que sería la inteligencia artificial débil. La otra inteligencia, que es la importante a futuro, es la inteligencia fuerte. Hasta hace unos años yo decía que la inteligencia artificial fuerte estaba muy poco avanzada. Actualmente digo que no, que se están haciendo cosas importantes. De esto es que poner un ejemplo, pues es saber exactamente cómo funciona el cerebro humano, emociones, sentimientos. Ojo, no simular, no decir que esta persona está triste, que eso también se hace con inteligencia artificial débil, sino simular la tristeza real. Es decir, hacer una máquina que nos manifieste que está triste con los mismos argumentos que haría que una persona estuviese triste. Pondré algún ejemplo de inteligencia artificial fuerte, que es lo que actualmente más se está haciendo, sobre todo todo lo que es la neurociencia computacional. Bueno, pues dicho esto brevemente, venga, voy a ir pasando históricamente. Es una pena, insisto, porque esto suele ser muy entretenido en una sala. A ver, como he dicho anteriormente, nace en el año 1956. Hay que decir que en aquellos tiempos, vamos a pasarnos, por ejemplo, al año 1968, el hombre llega a la Luna con una máquina, con un ordenador de 32K. Cualquier reloj que tengamos ahora es que multiplica por mucho esa memoria, pero llega a la Luna utilizando esa máquina. Pero también se estena la película Odisea 2001 de Stanley Kubrick. Y la idea que surge en esos años es, yo voy a hacer máquinas de la misma forma que el robot que está en la película de Odisea 2001 en el espacio. Es decir, que por la mañana me coge y me hace el café, me organiza el trabajo, dirige todo, etcétera, etcétera. Es decir, hace muchas labores, como las hace una persona. Yo me levanto por la mañana, me lucho, tomo el café, cojo el coche, vengo a trabajar, hago distintas actividades. Eso era el objetivo. Una máquina que hiciese todo lo que hace el ser humano. Evidentemente se invirtió muchísimo dinero, pero sobre todo en Japón y en Estados Unidos, pero no se obtuvieron grandes resultados, porque una máquina que hiciese varias cosas era complicado. Entonces paso a decir, no, lo que voy a hacer es máquinas que hagan exactamente cosas muy específicas, concretamente los sistemas expertos, pues por ejemplo, sistema experto, para detectar una determinada enfermedad infecciosa. Pues bueno, yo tengo unos síntomas que caracterizan a esa enfermedad infecciosa y voy a trabajar solamente con esa enfermedad infecciosa. Y lo demás lo hará otro sistema experto u otra parte de otra máquina correspondiente. Entonces se pasó durante muchos años ya a pensar en máquinas que hagan labores muy, muy concretas. Y no sería hasta el año 2011 cuando se vuelve a recuperar la idea de máquinas que hagan otra vez dos o tres cosas como las hace la persona humana. Pues conduzco el coche y luego vengo y me enciendo el ordenador. Bueno, pues dicho esto, esto llevó ya los primeros años a perder gran cantidad de dinero y a, digamos, a tener mucha precaución sobre estas tecnologías. Estoy hablando de los años 70, 80 del siglo pasado. En los años 80, desde el punto de vista teórico se hacen grandes, grandes avances. Todo lo que es el sistema de aprendizaje de nuestro teléfono móvil o de una máquina se desarrolla a aquellos años. Lo que pasa es que entonces teníamos máquinas muy pobres, memorias muy pobres y no éramos capaces de utilizarlas. Llegamos como somos capaces de utilizarlas actualmente en gran cantidad de datos y trabajar a tiempo real. Bueno, pues esto ocurrió hasta que en el año 98 surge por primera vez un programa que yo lo enseño en segundo de informática, en segundo de ciencia de datos, en la universidad, que consigue ganar al ajedrez. El ajedrez se supone que es un juego para personas, entre comillas, inteligentes. Bueno, pues ese programa ya sería inteligente en ese sentido. Y a partir de la llegada de Internet empieza a haber una revolución muy importante en todas estas técnicas. En particular hay dos fechas claves para poder entender la evolución de esta nueva herramienta, la inteligencia artificial. En el 2003 surge el Big Data. Luego hablaré del Big Data. Es el manejo de grandes, grandes, grandes volúmenes de datos. También en el 2003 se hace la secuencia del genoma humano, pero no se hace utilizando el Big Data. Lo que pasa es que se sabía que una secuencia de genes determinada produce un tipo de enfermedad y el Big Data ha demostrado que el recíproco no es cierto. Entonces se trata de encontrar distintas secuencias que producen un tipo de cáncer concreto. Actualmente es uno de los campos de investigación más importantes, que es todo lo que es la genómica, utilizando estas técnicas. Y también en el año 2003 ocurre el desastre del Columbia. Se lanza una máquina al espacio, atraviesa la atmósfera, se pierde una placa y a la vuelta se quema toda la máquina y los tripulantes. Eso hizo pensar a la NASA en algo que va a ser decisivo para nosotros, que es la salud máquina. Yo voy a hacer máquinas que cada milésima de segundo me den información del estado de todos los tornillos, piezas, etcétera, de la máquina y me puedan decir cuidado, que dentro de 300 kilómetros esta parte de su coche se va a estropear, si lo arregla ahora son 50 euros y si tarda que se estropee son 500 euros. Todo eso hace que, por ejemplo, aerogeneradores en alta mar, etcétera, lleven estas tecnologías porque como puede ocurrir que se estropee un aerogenerador y eso supone una pérdida de gran cantidad de dinero en alta mar, pues la probabilidad de que se estropee en los 15 días es muy alta, va dependiendo del clima que haga una persona o dos o diez y la arreglan. Eso es lo que ocurre en el 2003 y eso da una revolución, digamos, un cambio de todo lo que es el tratamiento de datos a partir de esta fecha. Y otra fecha clave es el 2013. En el 2013 esto se emplea en negocio y consiste en trabajar exclusivamente con datos, extraer información inteligente de los datos para predecir lo que va a pasar, qué tipo de negocio tengo que poner, debo ir por coches eléctricos, debo ir por coches por determinadas marcas, etcétera. Entonces, estas dos fechas son muy, muy importantes en todo lo que nos va a afectar en nuestra vida, en particular en la docencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los datos? Pues en esta gráfica queda claro. Yo, a día de hoy, tengo una serie de datos que los he conseguido históricamente. Voy a extraer información de forma que me pueda decir usted le va a pasar esto, esto y esto dentro de tres días. Dentro de cinco días con una probabilidad, digamos, muy alta. Esto en medicina es fundamental cuando un paciente llega a urgencias el saber cómo va a evolucionar de acuerdo a sus síntomas en un plazo de días adecuado. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer con los datos. ¿Qué pasa? Que hay dos formas de llegar a los datos. Esto son, hay varias formas, pero esto es simplemente la presentación de términos que se utilizan mucho y que aparecen mucho en la prensa y que me gustaría poner de manifiesto decir esto es minería de datos y esto es Big Data. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? En ambos casos siempre vamos a hacer tratamiento de muchos datos que tengo yo informatizados. Por ejemplo, cojo la parte de cardiología del complejo hospitalario de Navarra, en este caso me daría igual de Guipúzcoa y con los datos de los últimos 40 años de todos los pacientes que ha habido, etcétera, voy a hacer un estudio de cómo se comportan ciertas enfermedades del corazón en estas zonas, en estas regiones en las que estamos viviendo. Bueno, pues todo eso se puede tratar de dos formas diferentes. A ver, una es la minería de datos y aquí viene el gráfico. La minería de datos es tratamiento clásico de datos. Aquí, en esta secuencia, lo que pongo es cómo se hace ese tratamiento clásico de datos. Primero tenemos que tener los datos. A continuación, hay que seleccionar qué datos son los buenos y trabajar exclusivamente con los buenos. Esto es el trabajo de los científicos de datos más pagado actualmente en Estados Unidos y con mayor demanda. De hecho, es que salvo en Alemania y creo que en Cataluña no hay otros másteres que sean exclusivamente de preprocesamiento de datos. La demanda es increíble. Por ejemplo, tenemos nosotros algún proyecto de investigación para trabajar con cardiología donde los tres primeros años son exclusivamente coger los datos, ordenarlos y saber cuáles son buenos y cuáles son malos. De cara a futuro, esta es la profesión más valorada actualmente en el mundo de la empresa y donde más se está pagando. De hecho, es que el año pasado en Estados Unidos los científicos de datos dedicados al preprocesamiento de datos tuvieron un aumento de sueldo del 18% frente a los mejores médicos que solamente tuvieron un aumento de sueldo del 2-3%. Entonces, esta es la primera parte. Bueno, una vez que ya tenemos el preprocesamiento de datos ahora lanzamos algoritmos para extraer información. Bueno, pues con sus características usted va a tener una esperanza de vida tal, va a pasar por estos procesos, etc. Pero, ¿qué es la minería de datos? Bueno, pues yo puedo trabajar con pocos y muchos datos, pero lo que sí es cierto es que me permite hacer lo siguiente. Cojo el primer dato y empiezo a trabajar con él y llego hasta el último, por ejemplo, todos los pacientes durante los últimos 40 años del Hospital de Navarra o de Hacienda de Guipúzco, etc. Entonces, y cuando llego al último me permito volver al primero y el programa está en la máquina y vuelvo a repetir el proceso y hago bucles, ciclos y ciclos y ciclos y ciclos. Eso es la minería de datos. Cuando yo puedo hacer ciclos, es decir, no me importa contestar a mi problema en tres días. Yo voy a clasificar a los, por ejemplo, a los contribuyentes de Euskadi en 11 tipos de contribuyentes y dependiendo de qué clase sea, pues tendrá unas características u otras. Bueno, si yo hago este proceso repitiendo todo en mi estudio varias veces sobre todos los datos, eso sería la minería de datos con esta secuencia. Pero esta secuencia también se da en el Big Data, ya veremos por qué. ¿Qué era lo que nos pasaba? Bueno, pues el programa está en la máquina. Yo meto los datos míos y me va a dar el resultado. Pero iban pasando los años y cada vez tenía muchos más datos y el programa estaba en la máquina. Entonces, lo que se decidió fue coger muchas máquinas, mil máquinas y meter en cada una de ellas siempre en el programa está la máquina, la información y extraer conocimiento y al final agregarlo. La ventaja del grupo de investigación que yo lidero en Pamplona es que somos francamente buenos, muy buenos a nivel mundial en agregar información para tomar decisiones. Bueno, pues dicho eso, lo que llegamos es a la siguiente situación. Teníamos muchos datos, tenemos un gran volumen de datos totalmente distintos unos de otros y hay que procesarlos en tiempo real. Y esto era lo que le pasaba a Google. Y le pasaba lo siguiente, tenía un terabyte de datos en el año 98, 1998. El mejor ordenador del momento tenía 25 megabytes, procesaba 25 megabytes por segundo. Bueno, pues para clasificar todos los usuarios de Google que eran un terabyte, la información que tenía en 11 clases tardó 46 días. Evidentemente eso es imposible, no es rentable para una empresa. ¿Qué hicieron? Lo que he dicho antes, voy a poner muchos ordenadores y hago lo mismo y repito el proceso. Y entonces cuando pusieron mil ordenadores se encontraron con que tardaban 66 minutos. Bueno, para una empresa no es importante. El problema es que en poco tiempo teníamos como 100 veces más información. Entonces no era viable. ¿Qué era lo que fallaba? Se sentaron en el año 1999 y 2000 y dijeron ¿qué falla? Pues falla toda la programación que se hace en un lenguaje de programación para el procesamiento de datos. si queremos obtener resultados a tiempo real de gran volumen de datos totalmente distintos. Y entonces cuando surge el Big Data que es una metodología nueva en principio de tratar los datos con paradigmas nuevos para procesar los datos con lenguajes de programación diferentes que consisten en lo siguiente. Ahora yo no voy a suponer que el programa está en cada ordenador. No, no, no. Yo voy a coger todos los ordenadores conectados a red de Guipúzcoa. En cada ordenador va a haber exclusivamente datos donde yo en mi casa he metido los datos con mis características volumen escrito volumen otro habrá puesto una V habré puesto las unidades que sean etcétera, etcétera. Pero en cada ordenador que hay en Guipúzcoa conectado a red solamente hay datos y ahora lo que lanzo es el programa que va por todos los ordenadores y extrae toda la información. Y eso solamente se hace de la siguiente forma. Cojo el primer dato trabajo con todos los datos hasta el último y no puedo hacer bucles porque yo tengo que resolver el tráfico de Nueva York a tiempo real no dentro de tres días. Bueno, pues eso es el Big Data. No voy a hacer bucles, no voy a hacer iteraciones sino voy a ir del primero al último voy a resolver el problema a tiempo real y los datos van a ser totalmente distintos y el programa es el que va al dato. Bueno, pues esto supuso una revolución en el año 2003 muy grande y hay que tener en cuenta que todos los que vayan a hacer tecnologías de este estilo y a estudiar programación etcétera tendrán que saber estos métodos estos nuevos paradigmas de programación desde el MapReduce a Hadoop pasando por el último que es Spark que es el más utilizado. Eso es el Big Data. Manejo de gran volumen de datos totalmente distintos resolviendo los problemas a tiempo real y solamente puedo recorrer una vez todos los datos. Esa es la idea. Bueno, pues ya tenemos claro todo eso. Siguiente tema muy importante pues el siguiente bueno, ejemplos importantes de Big Data pues podría decir dos. A ver, Amazon es utilizar Big Data continuamente. Hay muchas empresas que dicen que utilizan Big Data cuando realmente utilizan minería de datos es decir puedo tener menos volumen de datos pero permito bucles. Y no, tengo que de verdad aunque emplee un minuto tengo que hablar de esto para decir lo peligroso que es todo este tipo de tratamiento de datos. Target lo que voy a contar aparece en muchos artículos de nuestra área de conocimiento. Target es un poco el equivalente al corte inglés en España pero esto en Estados Unidos. Entonces lo que hizo en un momento determinado fue coger y decir voy a clasificar a todos mis clientes para poder ofrecerles publicidad de acuerdo a lo que hacen. Pues joven que le gusta el deporte etcétera pues yo le doy este tipo de publicidad. Persona mayor que le gusta viajar todo ese tipo de cosas. Entonces generó un grupo de científicos de datos para hacer ese estudio y no contrató al mejor de todos ellos que era Hinton. No lo contrató porque dijo que no sabía trabajar en equipo. Cuando el programa ya se hizo y lo puso en funcionamiento este señor empezó a recibir en casa información orientada a mujeres embarazadas y le preguntó a su mujer ¿estás embarazada? Y le dijo no. Entonces él llamó a la compañía Target y les dijo no cogió el teléfono nadie de alto nivel sino algún empleado inferior y le dijo el programa tiene fallos por favor no me vuelvan a mandar este tipo de información porque mi mujer no está embarazada. Y esa llamada quedó archivada durante dos meses. Al cabo de dos meses los directivos de la empresa dijeron bueno pero este señor sabe mucho entonces este señor nos está diciendo que algo falla el programa y vuelven a ponerse en contacto con él y cuando se ponen en contacto con él les dice no, no lo siento el error ha sido mío porque mi mujer no está embarazada pero mi hija adolescente sí. Eso se había hecho con tres compras de más de 24 productos en supermercados Target. Es decir el tipo de compras que tú haces te clasifican ya en una determinada clase y a partir de ahí te bombardean con lo que ellos consideran oportuno. Esto es muy peligroso lo digo. Bueno pues dicho esto pues la Big Data se ha utilizado en recogida de residuos transporte urbano saber dónde generar una tienda dónde poner en España BBVA ha sido líder en estas técnicas para saber dónde poner digamos una determinada subursal etc. Y por último antes de pasar a educación que ya llevo un poco de tiempo que es el aprendizaje automático es que tenemos que saber qué es el aprendizaje cómo aprenden las máquinas y en qué consiste que es algo que parece que es magia y es muy sencillo y que se puede explicar perfectamente en FP y en institutos. ¿Está claro? Entonces vamos a ver primero el aprendizaje automático es creación de programas capaces de generalizar comportamientos a partir de ejemplos y se basa en el principio matemático de inducción si se cumple para 2 si se cumple para 3 y se cumple para n entonces se cumple para n más 1 vamos a poner un ejemplo hay varios mecanismos por ejemplo en el año 2015 esto es un proyecto que se ha desarrollado aquí pero me vinieron los datos en el 2018 en el año 2015 me pasa el listado del complejo hospitalario de Navarra de todos los enfermos polimedicados son enfermos que toman durante al menos 3 meses al año 6 medicamentos diferentes el problema es que cuando el médico va a ponerle el de 7 o el de 8 puede haber reacciones malas entonces en el 2018 tenemos 35.500 pacientes en Navarra que sabemos lo que les ha pasado primer paciente si esto 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 y esto entonces le ocurrió esto segundo paciente si esto esto y esto entonces le ocurrió esto otro y así tengo 36.000 reglas 35.500 reglas de esas 35.500 solamente había 350 pacientes que había un nuevo medicamento que les había dado malos resultados bueno pues yo genero reglas de ese estilo para cada paciente una regla si esto 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 entonces pasa esto luego reduzco el número de reglas pero yo ahora en el año 2020 voy al complejo hospitalario de Navarra y digo mis síntomas y dicen si le pasa esto 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 teniendo en cuenta lo que pasaba en el 2015 y en el 2016 a pacientes muy parecidos a ti te va a ocurrir esto luego es aprender de ejemplos eso es la primera forma la segunda forma es imitar las redes neuronales imitar el cerebro humano las neuronas y esto se basa en prueba y error y lo vamos a ver bien fácil cogemos una dendrita una neurona sabemos que tiene dendritas hay algunas que activan y otras que inhiben y si la suma de las que activan es mayor que las que inhiben entonces esta dendrita se pone en contacto esta neurona se pone en contacto con otra y así continuamente digamos que solamente responde cero o uno sí o no entonces cuantas más combinaciones de neuronas tenga pues tendré más combinaciones de ceros y unos yo seré capaz de formar la letra A la B y la información en el año 1958 surge el perceptrón que es la imitación de una dendrita los datos son estos x1, x2, xn por ejemplo vamos a suponer que son datos numéricos presión sanguínea tal temperatura x2 tal y lo que tengo que aprender es la importancia de esa presión de esa temperatura para que luego al multiplicar el peso por el valor más el segundo peso por el valor si supera una cantidad determinada se lanza se activa y pasa a otro y así sucesivamente bueno pues dicho esto así se aprende bueno pues todo esto es lo que como aprende el sistema bueno pues dicho esto tiene grandes problemas y los sistemas aprenden de acuerdo a los ejemplos que yo coloco y puede aprender muy mal puede aprender si yo cojo toda la literatura hecha por racistas el sistema es racista tiene tres problemas uno que es que cuando se hace por ejemplo el juego para un tablero 9x9 si paso a un tablero 11x11 no hay posibilidad otro que si yo paso de los almacenes del corte inglés a otra a comprar almacenes la falle tengo que empezar de cero y por último dar resultados a enfermedades que acierta normalmente pero definitivamente no justifica porque es así bueno pues hay aplicaciones en robótica coche autónomo medicina personalizada industria 4.0 y sobre todo educación vamos a ver rápidamente en que estas estas tecnologías se utilizan en la educación a ver mirar la inteligencia artificial ha sido muy poco utilizada en educación ha sido poco explotada y yo creo que es uno de los grandes retos ya veremos luego el proyecto europeo que se ha planteado digamos Europa con la digitalización emplearla de una forma muy especial en todo lo que es educación insisto hasta ahora ha sido poco explotada y abre una enorme cantidad de posibilidades segundo que pasa algunos ejemplos hasta ahora que es lo que me da miedo pues por ejemplo en China en China ya más de 2.000 centros dan clases extraescolares a alumnos en cosas que hacen digamos que sean detectan primero este alumno necesita saber más de biología pues tiene clases extraescolares con técnicas de inteligencia artificial problema se coge todos los datos del alumno en cuestión y a partir de ahí estudian siempre la evolución de ese alumno condicionan saben lo que va a pasar me da mucho miedo son problemas totalmente éticos insisto este programa que lo que hace es ayudar digamos de una forma inteligente aprendiendo primero hace mucho contacto con el alumno y dice hombre usted tiene poco conocimiento en idioma inglés pues vamos a darle clases particulares en idioma inglés pero a partir de ahí coge mucha más información y siempre va a saber en qué va a fallar ese alumno entonces hay riesgos como por ejemplo se reduce la privacidad evidentemente y a partir de ahí cualquiera puede manejar mis datos y la individualidad y eso es fundamental tenerlo bien atado más problemas bueno pues sesgos si yo cojo digamos a estudiantes exclusivamente de clase alta si me llega un estudiante de clase social baja pues lo va a tratar como un animal eso ha ocurrido con temas racistas en Estados Unidos entonces hay que tener mucho cuidado estamos manejados por agentes por eso los dueños de los datos tienen que ser instituciones digamos públicas y nos van a poder utilizar es un problema gordísimo este más temas que tenemos el Watson esto se está utilizando ya en Madrid para mí este es un programa muy importante y me gustaría que se hiciese también en Euskera que consiste en lo siguiente en un programa de televisión jirafe en Estados Unidos la máquina por primera vez ganó a tres dos concursantes este es un ejemplo y se equivocó solamente en una pregunta que era si Toronto era una ciudad de Estados Unidos dijo que sí ¿qué hace? procesa tal cantidad de información en milésimas de segundo lo que hemos dicho el Big Data que da las soluciones tan más rápidas que lo que hace el cerebro humano pero lo que hace es trabajar directamente con lenguaje inglés con la persona en cuestión entonces se trata de yo que soy alumno me pongo delante del ordenador y explico mis dificultades en mi lenguaje natural y debo interpretarlo en inglés está muy avanzado en español se están haciendo cosas para derechos sobre todo pues para hacer resúmenes etcétera de enfermedades por ejemplo en inglés cada médico escribe los digamos el historial clínico partes del historial clínico con su lenguaje y luego es una máquina quien ordena lo que ha escrito ese médico bueno pues aquí se trata de hacer el lenguaje natural que tú le hables a la máquina y te entienda como si estuvieses hablando a tu madre la máquina o a cualquier amigo tuyo esto se está haciendo en Madrid y espero que se haga en español que se haga ya en otros centros en otros idiomas está muy avanzado pero son sistemas de ayuda después está también este otro programa que pongo que tiene una peculiaridad y es que lo que hace es analizar el estado anímico de los alumnos teniendo en cuenta las reacciones de un estudiante que está siguiendo un curso por medio de un algoritmo analiza todos los datos y fórmulas para facilitar el proceso de aprendizaje ver si está alegre si está contento se acerca bastante a una educación en precisión tanto es así que hace un año y medio salió en esta revista muy importante un estudio de gente joven y sus imágenes que subían a Instagram hay que decir que a partir de esas imágenes se es capaz de predecir esta persona va a tener una depresión dentro de cinco meses eso es algo gordísimo entonces teniendo en cuenta este problema pues lo que hay que hacer es tener conciencia de que los datos el manejo de los datos son muy peligrosos y que tiene que ser la administración pública que hay cuestiones éticas y morales que tienen que estar tratadas con estas técnicas otro programa es el Duolingo que este sí que me gusta porque lo que hace es reforzar el aprendizaje exclusivamente en aquellos puntos donde el alumno son sistemas de ayuda digamos que tiene pocos conocimientos este es muy sencillo y se está muy puesto y surge el concepto de educación 3.0 que es equivalente al de industria 4.0 pero este surge para integrar las tecnologías en los procesos de aprendizaje esto es un proyecto muy importante donde hace cosas utiliza neurociencia es decir las capacidades del cerebro de cada una de las personas psicología cognitiva tecnologías educacionales y los objetivos son almacenar y analizar los datos del alumno empezamos mal empezamos mal si se va a analizar y se va a digamos almacenar todos los datos del alumno por favor tiene que haber grandes estudios éticos al respecto y privacidad etcétera reduce las tareas para el profesor sobre todo repetitivas es lo mismo que en industria 4.0 la corrección de exámenes lo harán las máquinas se escribirá en un lenguaje cada alumno en el que quiera pero como utilizaremos lenguaje natural hará traducciones etcétera serán las máquinas quien tome la decisión de la nota eso es un peligro es lo mismo que una máquina que decide si una persona empieza a trabajar en una empresa o no fomenta el aprendizaje colaborativo claro que es lo que hace coge todos los alumnos dependiendo de todos los datos que tenemos en el centro y los clasifican 11 clases y dice usted pertene a la clase 3 porque tiene unas capacidades determinadas todo eso está bien insisto siempre que se trabaje desde el punto de vista ético correcto que es lo mismo que hace un supermercado con los clientes esto es exactamente lo mismo yo voy a tener clases de alumnos para que colaboren más entre ellos de una forma u otra surge la clasificación en clases de las personas bueno fomenta la bueno dice ofrece una formación personalizada esto va esto es un objetivo claro bueno integra datos o sea sabe clasificar a las personas en niños que prestan atención que no prestan atención que les distraen que no les distraen y hacen una son capaces de prevenir actitudes casi nada y yo estoy marcando lo complicado de estos sistemas y de algo como tan tan conocido actualmente como la educación 3.0 bueno al final pues lo que va a hacer es integrar todas estas tecnologías en educación vale antes de terminar quiero decir algunas preguntas que son clásicas y que me gustaría haber entrado pero como yo creo que hay que decir lo que es la inteligencia artificial ya lo siento igual me he centrado mucho más en esta en lo que es la inteligencia artificial pero quería deciros que las máquinas aprenden con métodos muy sencillos que se pueden enseñar perfectamente en secundaria y lo mismo digo con respecto a programación y desde aquí voy a pedir ya que en secundaria etcétera se metan este tipo de tecnología sobre todo para saber de qué estamos hablando bueno pues la primera pregunta ¿las máquinas inteligentes reemplazarán a los maestros? yo creo que mientras una máquina no tenga capacidad de sentir emociones no debe reemplazarlo lo reemplazarán le ayudarán serán siempre sistemas que ayuden ¿qué papel tendrán los robots en la docencia? muchísima van a ser sistemas de apoyo a que un alumno aprenda y la educación emocional ¿qué va a pasar con ella? es la inteligencia fuerte deciros que actualmente Europa tiene un programa muy importante que trata precisamente sobre la digitalización en la enseñanza y que hay que ir a lo que se están haciendo en países europeos nunca a lo que se está haciendo ni en China ni en Estados Unidos entonces se trata de clasificar a los alumnos con de forma legal y de forma óptima podríamos hablar mucho de lo que es la inteligencia el cerebro computacional fuerte el objetivo es que un alumno por ejemplo como en este caso que no pueda comer o una persona que no pueda comer etcétera y que no pueda comunicarse con nadie estos sistemas esto es un lo pongo porque es algo que se ha desarrollado aquí en colaboración se ha desarrollado en Pamplona en colaboración con Taiwán y en colaboración con con Sidney con Australia de cómo ayudar a una persona que tiene dificultades que entiende tiene que ser consciente pero no puede hablar entonces se le pregunta ¿quieres comer? y él responde que sí o que no esto nace de un proyecto que es de una empresa de telefonía móvil muy importante que quiere encender los ordenadores con la mente entonces aquí se conecta ya esto va a ser sistemas de ayuda para digamos estudiantes y enfermos o enfermos y con grandes discapacidades entonces simplemente voy a poner un minuto donde dice ¿quieres comer? y él contesta sí al decir que sí el robot se pone en esto coge el primer plato sí o no etcétera y le da de comer estos sistemas son inteligencia artificial fuerte que es neurociencia computacional dicho esto bueno pues vamos ya a otras aplicaciones no puedo terminar más que diciendo lo siguiente hay sistemas que se aplican en economía para determinar morosidad lo mismo se está aplicando en China para determinar qué estudiantes son élite qué estudiantes son digamos dentro de la media y qué estudiantes no merece la pena invertir un duro aquí están sistemas de seguridad esto es real lo que voy a contar al hacer sistemas de recomendación con estas técnicas y al saber todo lo que está estudiando el alumno puede ser un alumno muy brillante que ha ido a la escuela que se le han cogido todos los datos es buenísimo en matemáticas pero llega hace la selectividad y por qué ha cometido algunas infracciones en su vida real están controlados vía cámaras etcétera etcétera en todas las ciudades en ciertas ciudades chinas se dice usted no entra a la universidad porque dentro de tres años usted va a estar en la cárcel es decir problemas totalmente digamos a eliminar dentro de lo que es Europa y lo que es nuestra sociedad y finalmente ya sé que me queda poco tiempo no ha habido más siempre me gusta poner un llamamiento a que todas estas técnicas no hubieran sido posibles sin las mujeres entonces no se les da la importancia que tienen y voy a decir cuatro cosas primero la primera programadora el primer el primer programa informático que se hizo en el tal como lo entendemos actualmente lo hizo esta señora Ada Lovelaz que es la hija de Ada Byron de Lord Byron esta otra persona Edi Lamar es la responsable del GPS cada vez que nosotros cogemos el teléfono y le decimos me voy a yo que sé la calle Pring en Donosti y me pone la dirección esto lo hizo esta gran actriz que huyó de Austria antes de la segunda guerra mundial llegó a Estados Unidos ella realmente era una científica pero no tuvo otra forma de ganarse la vida más que como actriz buena actriz y cuando a los 50 años se sacan todos los papeles en Estados Unidos a los 50 años de un hecho se ponen ya públicos se demuestra que los orígenes realmente del GPS se deben a ella Grace Hopper es la que hizo el primer compilador cada vez que yo escribo en mi lenguaje natural una carta en internet o en mi ordenador eso hay que traducirlo a ceros y unos que es lo único que entiende la máquina bueno pues todo esto lo hizo esta señora podríamos estar hablando de otras mujeres por ejemplo Margaret Hamilton hizo el primer programa para ir a la luna bueno con todo esto lo que quiero dejar bien claro es que la inteligencia artificial ha llegado que no son sistemas difíciles que se pueden utilizar pero que hay que controlarlos y que son sistemas de ayuda muchas gracias que ricasco muchísimas gracias ya tenía que cortarte ahí y me estaba doliendo un montón cortarte justamente cuando estabas hablando de las mujeres en informática vale vale podría haber hablado mucho más tenía una preparación mucho más fuerte para enseñar cómo aprender una máquina que es muy fácil lo que pasa es que claro me entretengo es muy fácil porque creo que a todas las personas que estén dando ciertas asignaturas como por ejemplo la geometría en el plano que se estudia en segundo bachillerato en FP etc todo eso es la base para aprender para enseñar cómo aprende actualmente una máquina con redes neuronales que no es nada complicado de hecho es que yo creo que dentro de unos años todas estas técnicas se darán en formación profesional y en secundaria a ver a ver a ver tengo un par de preguntas de fuera te las voy a hacer un par de preguntas de fuera y otra mía pero te las voy a hacer todas seguidas porque están muy relacionadas y claro van todas en vistas a la educación ¿vale? desde el Instituto Lizardi nos preguntan a ver cómo valoras tú el que la UPVHU haya abierto haya creado un grado en inteligencia artificial a ver si lo ves interesante luego Miquel Ortiz de Echeverría nos pregunta a ver para todo esto que estás hablando cuáles serían los grados más apropiados matemática física ingeniería y mi pregunta va un poco más hacia abajo bajando de la universidad ¿cómo ves tú el tema del pensamiento computacional que se está moviendo mucho últimamente y que dicen que hay que introducirlo desde primaria desde los primeros cursos para que el alumnado ya vaya conociendo un poco no solo el pensamiento computacional sino cómo funciona una máquina para que cuando lleguen a la universidad no nos encontremos con gente que no sabe distinguir entre un bit y un byte Eso es perfecto y me alegra las tres preguntas me parecen muy interesantes bueno primero el grado en inteligencia artificial es un grado necesario ya en todos los sitios concretamente la Universidad Pública de Navarra tenemos el grado de ciencia de datos que es previo y luego hay un máster en inteligencia artificial entonces son grados donde la demanda social la demanda de empleo es tan grande pero ojo es que normalmente tendremos a pensar que este tipo de estudios solamente son para industria no, no, no son transversales para todo medicina, educación etcétera o sea alguien que está haciendo por ejemplo en Navarra que está muchachamente en Pamplona en la Universidad Pública de Navarra en tercer curso de grado en ciencia de datos deciros que tienen una serie de asignaturas que acogen la especialidad una de ellas es medicina de precisión o sea es que es aplicar la medicina otra de ellas es diseño o sea que no solamente es para ir a industria y detectar un sistema que las piezas que salgan mal las retire que también pero es en general para todo entonces yo todo lo que sea generar grados de estos es estar en el mundo real y sé que se está haciendo en la UPV sé que se ha hecho en la Universidad Pública de Navarra y somos de los más avanzados en España en ese sentido tengo que decirlo sí que hay alguna comunidad como puede ser Barcelona, Madrid incluso Granada me refiero a que Granada tiene un grupo de inteligencia muy fuerte pero que somos avanzadilla o sea no solamente estamos en ese punto bueno pues dicho eso ya me parece una idea buenísima segundo ¿qué grados son los que hay que saber para tratar este tipo de técnicas? bueno pues se pueden llegar por muchos caminos primero informática evidentemente grado en ciencia de datos evidentemente grado en inteligencia artificial evidentemente matemáticas incluso física por cualquiera física unas partes de física con esas titulaciones uno puede entrar a trabajar y a formarse perfectamente matemáticas es muy importante para demostrar la convergencia de los algoritmos etcétera por eso el doble grado en matemáticas y este tipo de técnicas ha tenido mucho éxito en Granada en Madrid etcétera y respecto a la computación pues mira nos cansaremos de pedirlo desde las universidades en bachillerato y en secundaria en secundaria en general no hay nada 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 de informática y de estas tecnologías deben saber perfectamente lo que has comentado qué es un bit qué es un byte cómo se forma la letra a con bits qué significa la palabra byte en los primeros pasos de programación cuatro nociones porque luego llegan a la universidad y hay que perder tiempo sobre todo tiempo necesario para técnicas más avanzadas explicando cosas que se tendrían que dar en bachillerato o FP o vamos previas a la universidad eso es una demanda que se ha hecho muchísimas veces y cada vez que hay una digamos un cambio de planes de estudios se vuelve a pedir todo el mundo asume que tiene que haber unas matemáticas que tiene que haber bueno pues esto ha venido para quedarse y como ha venido para quedarse no podemos crear entre comillas analfabetos digitales todo el mundo tiene que tener unos mínimos conocimientos bueno pues muchísimas gracias Humberto creo que acabamos en tiempo muy justos pero en tiempo muchísimas gracias por todas tus ideas y a ver si nos podemos ver personalmente alguna vez eso oye gracias a vosotros y si tenéis alguna duda y alguna pega mi correo electrónico está puesto ahí bustincearrobaunabarra.es y bueno pues me escribís e intentamos resolverlas gracias a vosotros por la invitación muchas gracias milla millasquer millasquer agur agur